Sea el túnel de Oriente, pero con obras complementarias y sin cobro de valorización, es en términos generales la expresión de líderes de esta subregión de Antioquia ante este proyecto de infraestructura, del que se retomarían trabajos físicos en julio. José Hurtado, alcalde de Marinilla, afirmó que el túnel es importante pues dinamiza el desarrollo de la región, pero alertó que se le pidió la infraestructura complementaria porque si no se generarían muchas congestiones. Además, expresó su rechazo al derrame de valorización, ya que a Marinilla le tocaría pagar el 7% del monto, lo que es inaceptable, porque a Medellín se llega en 20 minutos por la doble calzada. La exigencia de las obras complementarias y el rechazo del cobro a la valorización se plantearon en el Conversatorio Movilidad y Desarrollo Regional el pasado jueves en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entre las obras complementarias se ha hablado de las vías Canadá Llano Grande, El Carmen, Santuario y Aeropuerto.